Creo que me enamoró, la A y la C Y yo me fui acercando un poco Ague, oh Dios Un party fenomenal Apenas que la vi comencé a maquinar Lindas mujeres iban de aquí pa' allá Iban de aquí pa' allá Pero vi una y me mató De una me impactó con su figura única Ella a mí me flechó Con mi conciencia tú jugaste My baby Ella parece de La Habana Con un flow de dominicana Bonita como venezolana Pero es colombiana Parece de La Habana No sé si es venezolana Qué bonita guiar Mi number one es la colombiana Parece de La Habana No sé si es venezolana Qué bonita guiar Mi number one es la colombiana Ey mi amor tú ven acá que tengo ganas de bailar Dame esa oportunidad Dame esa oportunidad Yeah, yeah De todas las mujeres te conviertes De todas las mujeres te conviertes Ven acá y dime que sí Oye mi gal Oye mi gal De todas las mujeres te conviertes De todas ellas te conviertes Ven acá y dime que sí Oye mi gal Ella parece de La Habana Con un flow de dominicana Con un flow de dominicana Bonita como venezolana Pero es colombiana Parece de La Habana No sé si es venezolana Qué bonita guiar Na-na Mi number one es la colombiana Parece de La Habana No sé si es venezolana Qué bonita guiar Qué bonita guiar Na-na Mi number one es la colombiana Creo que me enamoró Y yo me fui acercando un poco Oh Dios Creo que me enamoró Y yo me fui acercando un poco Oh Dios Un party fenomenal Apenas que late y comencé a maquinar Lindas mujeres iban de aquí pa' allá Iban de aquí pa' allá Pero veo ni me mató De una me impactó Con su figura única Ella a mí me flechó Con mi conciencia tú jugaste My baby Ella parece de La Habana Con un flow de dominicana Bonita como venezolana Pero es colombiana Parece de La Habana No sé si es venezolana Qué bonita guiar Na-na Mi number one es la colombiana La A y la C Andrés Cooper Dímelo Leo Down Yo Rafa Bien Escondiste Music Rafa Parece de La Habana 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 Gracias.